¿Por qué no se los vamos? Están dando 5 de mirada ¡Sarquen los atentos a los ministros! ¡No! ¡No tengo armas! ¿Bajamos o qué? ¡A ver! ¡A ver! ¿Puedo habernos sacado? ¡Entro por izquierda! ¡Entro por izquierda! ¡Hay gente a la derecha! ¡Hay gente a la derecha! ¡Nada! ¡Lanada lanzada! ¡No! ¡A gente acá! ¡No! ¡A gente acá! ¡A ver! ¡Por equipo! ¡A la derecha! ¡Sí! ¡Ahí están! ¿Veis lo que entre? Se va cargando y tengo solo que la posición Tengo más armas Los compañeros de redescilla, en el no. Con los números hacia el lado. Cayó uno acá de enfrente. Veanlos acá. Puta. Venga. Me violaron este. Me violaron. Epa. Tenía todo un equipo tumbeado su weón y le tumbo el otro que estaba abajo. Pero el otro no me alcanzó a sumar la kill. No. 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 la cabeza de surta equipo aca? si por izquierda Johnny venga que estamos con Uchiha aqui con un equipo esta en el segundo piso muy bien hecho esta arriba la aca espérame la mami necesito municion de medio calibre un punto enemigo marica nos catearon aca encima Uchiha que debe bajar a uno, no debe estar solo lo baje, el mal no debe estar solo weon enemigo herido agale 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 para donde vamos? fuerteza buena 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 me dieron buena si bien vale resurgimiento esta por terminar me dieron del casting se pueden no amazon que es el enemigo? vaku ¡Aca! Los panel están acá ¡Vamos! 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 ¡Estamos los cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! Están en esta casalina de la luz ¡A final no salen de alguna casa! ¡Mátalo! 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 ¡Astá acá! ¡Astá! ¡Astá acá! ¡Astá acá! ¡Astá acá! ¡Perro! ¡Hijo de puta! ¡Que no se muere! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está atrojado! ¡Vamos! ¡Ah sí! ¡Está atrojado! ¡Ah sí! ¡Está atrojado! ¡Está atrojado! ¡Nada! 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 ¿Brede? ¡Sí! ¡Nada! 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 ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Nada! ¡Aquí! No se escuchó, pero no lo veo! En el 4 batia 1 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 En el 4 batia 1